Hola, aquí estamos hoy en el estudio de Ángel Lain, un artista muy versátil y poliédrico y hoy vamos a conocer su trayectoria y qué proyectos tiene entre manos. Básicamente pintor, escultor y me ha tocado hacer, sobre todo para empresa, porque siempre he trabajado para el tema privado, desde miniatura para joyería en escultura, hasta escultura gigante reforzada para parques temáticos y en pintura, pues bueno, el paisaje urbano es lo que yo he llamado siempre el alimenticio, pues el que he conseguido vender más fácilmente. El tema este de artilleras, que es una mezcla entre pintura, ilustración y monocromático, y volvemos un poco también al tema audiovisual, al maquillaje, lo que es el body paint, o bueno, la pintura corporal en español, a entendernos. Entonces, de cara también a la publicidad, o hicimos no hace mucho la campaña publicitaria con Guillermo Arroyo, con el fotógrafo y el publicista de Café del Tostadero. Con el tema de escenografía y tal, te vas metiendo, y bueno, pues también tocamos un poco el tema de efectos especiales, de algo, ilustración, bueno, pues ahora sale otro número de los directantes, pues hemos hecho una ilustración Zika. Mertrán, que es otro chavalote, otro escultor, así, pues les hicimos todas las máscaras del cascanueces. Bueno, y ahora pendiente tenemos con Javier Arnás, va caracterizado como un medio mono, medio hombre evolucionado, además que es un estudio para trabajar, es un estudio para pasarlo bien.